¿Qué tal amigos? Yo soy Héctor Justino Hernández, miembro del equipo editorial de Tintero Blanco y en esta ocasión les voy a hablar de una novela que a mí me gusta mucho, Canción de Tumba de Julián Herber. Julián Herber es un autor mexicano que tiene muchos otros libros, entre ellos recuerdo ahora La Casa del Dolor Ajeno que es un libro de crónicas que habla acerca de la matanza de chinos en Torreón. Tiene otros tantos que valen mucho la pena y sin embargo yo creo, o mi favorito, es Canción de Tumba. Es una novela que utiliza la autoficción y la metaficción para transportarnos a lo largo de esa historia. La autoficción es aquella ficción en donde el autor habla de sí mismo sin crear un personaje. Y todo esto lo digo entre comillas porque al final de cuentas la autoficción también es ficción y esto lo deja muy claro en esta novela como lo vamos a ver en un momento. La metaficción es que el escritor, el personaje que está dentro de la novela, habla de su proceso de escritura del mismo libro. Estos dos elementos se conjugan, se entrelazan a lo largo de la historia y consiguen un equilibrio muy interesante y muy bueno. Sin embargo no es el tema principal de Canción de Tumba, el tema principal es la enfermedad, la muerte, a lo mejor un poco la identidad. La historia habla del proceso de muerte de la madre del protagonista, que intuimos es Julian Herbert, por cáncer. Desde el descubrimiento de su enfermedad hasta su fallecimiento en el hospital. Esto no es spoiler, es algo que está allí desde el principio, es algo que estamos esperando todo el tiempo, que se anuncia desde un determinado momento. Y creo que lo interesante es que Herbert no cae en el sentimentalismo en el que se podría caer con este tipo de historias. Se quita un poco este sentimentalismo que está en muchas películas que hablan sobre el cáncer y el proceso de muerte. Y todo lo contrario, nos muestra un personaje que también duda, nos muestra personajes que también pueden llegar a ser violentos, que pueden llegar a ser distintos de lo que se esperaría en la sociedad. Creo que esto complejiza las relaciones que ocurren dentro de la novela, las vuelven más profundas, las vuelve más humanas. Creo que eso es un valor que no se encuentra en todos los libros de este tipo, y menos en los libros que hablan sobre la enfermedad. Yo pienso en otros libros que logran hablar de la enfermedad de una forma muy bien elaborada. Los libros de Alay de Ventura, como Caracol y Entre los Rotos, que también hablan de distintas enfermedades en distintos personajes. Y lo logran de una forma que impresiona. Herbert hace lo mismo en Canción de Tumba, y le agrega esta metaficcionalidad, esta autoficción, este hablar de sí mismo, de dejarnos ver su interior, cómo es que concibe sus relaciones y su proceso de escritura, tanto del libro como de otros libros y del hecho de ser escritor. Y de cómo eso se encuentra o se entrelaza con su vida personal, con su vida privada, y específicamente con su vida en el hospital con su madre. Además de sus relaciones, sus hijos, sus padres. Creo que toda esta historia consigue crear una humanidad en los escritores, que muchas veces podemos ver como seres, sobre todo aquellos que no están cercanos a la literatura, como seres que son etéreos o que andan flotando por allí en una especie de miasma misterioso. Un poco porque a veces los escritores también les gusta hacer que piensen que son así. Este acercamiento a la escritura desnuda, a la escritura sin ambajes, creo que vale mucho la pena. Sin embargo, y algo que quiero mencionar es que el mismo libro plantea que esta que nos está revelando, esta confesión, esta exploración que hay del personaje, también puede ser una mentira. Y creo que ese es otro de los valores grandes del libro. Que la ficción, la autoficción, también puede ser ficción. También puede ser algo que nos está contando el escritor y que no sea cierto. Que a lo mejor su madre nunca estuvo enferma de cáncer o que a lo mejor no ocurrió lo que nos está contando. Creo que la duda en torno a la ficción que nos está presentando hace que la novela sea aún más profunda y levanta una nueva dimensión que si se hubiera quedado solamente en el proceso de descripción de la enfermedad, hubiese sido buena. Pero no tendría ese contenido extra, ese preguntarnos si realmente nos está contando lo cierto. Esa tensión que se crea a lo largo de la certidumbre o la incertidumbre que hay en torno a la narración. Y pues yo los invito a leer cualquier cosa de Julián Herbert, cualquier libro. Creo que vale mucho la pena. A buscar a otros escritores mexicanos y a vernos aquí en la próxima ocasión en que esté recomendándoles un libro. Suscríbanse al canal, dejen un comentario y síganos en las redes sociales. Hasta luego.